esta máquina es de confianza no? totalmente fiable, la que recomiendan a los nutricionistas es una jata que pasa Peñita? muy buenas! aquí estoy con Paquito, con llena, hoy sí, hoy sí que está y no tiene escapatoria porque no hay nadie más y nada el Yauro, el Yauro se ha ido de mascleta, ha preferido ir a ver petardos escapatoria Me cago en mi puta, mira Dale, dale Mira, que clase Pues aquí estamos De la ruta Del mediodía, entre semana Y tengo varias cosas que voy a contar Una Bueno, vamos a ir a ver una senda Que me dicen que yo no he hecho Efectivamente no la he hecho Y que está empinada Así que ya veremos con la tija En alto como va Luego Me están ofreciendo que haga un test De las bicicletas Puedo elegir entre la BH Esa que me parece que no lleva potencia Que menudo empastre Aquí la tenemos BH Nix de Juan Gra O la nueva J&D de Paquito La máquina Díselo Paquito dice que es la mejor bici que ha tenido Sí, no es broma, va muy bien No lo sé yo Y luego lo último El otro día se me ocurrió poner una foto Que salíamos justo los tres en Instagram Y digo, ¿cuánto pesa cada uno? Y Paco se supone que 78 Mi báscula dice 75 Y Juan Gra Nos dijo que 72 Pero lo cierto Que hay muchos que me habéis escrito Y me habéis dicho que yo peso 75 en cada pierna O algo así Y además de verdad Porque si ves la foto Parece que peso lo menos 80-85 kilos Al lado de ese personaje Está muy fino Así que Para salir de dudas misma Báscula ahora al llegar Vamos a ponerla Y a ver qué sorpresa Nos dice la báscula Yo estoy gordete Pero bueno Espero pesar menos que Paco Eso seguro Arranca ahí, hostia Viena, se sprinta Tengo que currar esta tarde Mira, mira Tengo que currar esta tarde 後 a la derecha Tengo que currar esta tarde Tengo que currar esta tarde ¡Suscríbete! 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 Pues esto sería. La verdad es que esta guapa. Tiene ahí sus zonas de desnivel y con roca ¿Cómo la valoras? A mí me gusta Está en el límite del cross country este Pero bien Bueno, vosotros decís Escribirme ¿Qué bici les reviento? Porque les voy a hacer trizas ¿Esta BH? ¿O esta G&T Último modelo? Calidades La liada es esto El Tosec Esa es una pereida de bandera Tosec está el terreno aquí ¿Y la potencia de cuánto? ¿De un dedo? No, de 70 De aquí a aquí 70 Eso dice el chino Tiene la pereida La pereida 8 5 7 7 8 9 9 10 12 15 ¡Suscríbete! 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 ¡Me ha ganado Paquito! La abuela viene por aquí, de procesión me da miedo probar esa bici porque yo creo que está está emperrada está como un coche de estos que no sale del pueblo yo lo he intentado, me he cansado muchísimo pero no he hecho nada de vida y si, será la bici desde luego yo estoy en forma fino estás con esta gente solo se puede ir al bar mira Marco Lamas que la acaban de operar que pasa mira, mira, mira que dice el tío hostia mira, va a grabar, aquí está Paquito madre mía así terminan las rutas aquí por el carajillo que barbaridad, para ir a reparar bicis que vamos a ir ahora a pesarnos atentos aquí estamos ya en la tienda Paquito ha traído la máquina de la verdad para ver el peso real y que nadie tenga duda esta máquina es de confianza totalmente fiable no, es la que reclaman a los nutricionistas es una jata de varilla y bien calibrada, eso sí yo acabo de quitar todo el lastre que no es poco que no quiero que luego se deje ir con desventaja mira, descansa y todo ahí vamos con el primero aquí tenemos su cuerpo serrano vamos, llena, arriba que asco da tío ya decía yo que puse 72 en la foto que me dijo él pesa 68 aquí tenemos mira uno al lado de otro a mi favor voy a decir que llevo la cinta de pulso al metro que eso pesa que eso es medio kilo hasta es muy fino qué pasa yo creo que es la bascula que no lo creo cuánto pesa esto 76 no, 77 efectivamente 76 pesa más la bascula está claro que asco dais como pese más de 76 o sea por favor sería increíble aquí meter barriga no me vale no, no joder por favor me ganas aquí tío ah pues cuánto peso 75 casi lo mismo que Paco eh yo no mentí en la foto 75 es la verdad 75 75 y medio yo tampoco o sea yo que viene de pegarse mucho fuego este fin de semana y no en la bici he quemado ahí has quemado ahí Juan Graz es el que mintió y se le veía porque está muy fino así que no sé dónde está es el pudo man esto no pesa bien Peñita hasta aquí el vídeo de hoy me voy a rodar un rato más que tengo que quemar un poquito así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente chao 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 chao